El tema que nos reúne es el templo en el judaísmo y cristianismo de ayer y hoy. En esta lectura representaré un objeto único revelado durante las excavaciones de una sinagoga datada al siglo I.C. en Magdala, en las aguas del Sea de Galil. Todos estamos alrededor de esta piedra tratando ahora de interpretarla. El segundo templo es punto de referencia esencial para la fe católica. No olvidemos esto. ¡Gracias!